Papá, mamá, no se pelee, no se lastime ¿Cómo dices? Papá, mamá, soy el que sufro, soy el que lloro ¿Cómo quieres que sea un hombre de provecho en la sociedad? Si en mi casa solo encuentro hostilidad ¿Cómo quieres que sea un hombre de provecho en la sociedad? Si en mi casa solo encuentro hostilidad Para todo, para toda la gente linda, con cariño Aquí está, desde la cuna de las estrellas Cañete, Stalin, Stalin, la voz de oro Para todos los padres que siempre se pelean Papá, mamá, no se pelee, no se lastime Papá, mamá, soy el que sufro, soy el que lloro ¿Cómo quieres que sea un hombre de provecho en la sociedad? Si en mi casa solo encuentro hostilidad ¿Cómo quieres que sea un hombre de provecho en la sociedad? Si en mi casa solo encuentro hostilidad Mamá, 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 mamá A ver, esos rindos de las chicas ¡No se escucha más fuerte! ¡Stalin en tu corazón! ¡Ahí! ¡Oye, chiquita linda! ¡Soy tu amigo, Stalin! ¡Para todo el Perú! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Sube, sube! ¡Eso! ¡Muévanse, muévanse! ¡Y aquí, para allá, y aquí, para allá! ¡Vamos, ahora! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Así, así, 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 así se goza! ¡Y otra vez! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oye, chiquita linda! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vuela, buena! ¡Así se goza, amigo! ¡El quinto aniversario de Sani! ¡La voz de oro! ¡Arriba! ¡Muévanse, muevanse, 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 muevanse! ¡Sí, sí, 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 bailando! ¡Qué bonito, qué bonito es querer! ¡Qué bonito, qué bonito es amar! ¡Cuando se quieren de corazón! ¡Cuando se aman de corazón! ¡Cómo es eso! ¡Qué bonito, qué bonito es querer! ¡Qué bonito, qué bonito es amar! ¡Cuando se quieren de corazón! ¡Cuando se aman de corazón! ¡Arriba! ¡A ver con las palmas arriba! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí, sí! ¡Con las palmas arriba, chicas! ¡Así se goza! ¡Y ese grupo completo! ¡Los auténticos! ¡De caliente! ¡Para que nunca te olvides! ¡Arriba Perú! ¡Eso! ¡Y para las chicas! ¡Fans Santa Lucía! ¡Siempre en tu corazón! ¡Está ahí! ¡Esto te recordarás! ¡Esto te recordarás!